Subir ahorita a tu camioneta, ya vi los videos, prácticamente se colgaban de la camioneta de la maestra para metérsele por las ventanillas y lo usé como metáfora también de toda la gente que ha querido subirse a su equipo y que ya ha dejado pasar porque así se ganan elecciones. Le dije, pero ahora ya teniéndolos dentro, ¿qué vas a hacer? Se puso muy silenciosa Delfina y dijo, sabes, yo tengo aspecto y fama de bonachona, es la palabra que usó, pero tengo mi carácter. Yo le deseo a Delfina que tenga muchísimo carácter y que lleve adelante esta postura de ejercer el poder con cariño y con respeto y que no deje que le vuelvan a poner el cuatro de tener que hacer algo ilícito, que manche todo el otro trabajo. ¿Qué es lo que le pasó a Delfina con el diezmo? Que la acusan de corrupta. Bueno, pues sí, esto lo llevan haciendo los partidos muchos años, tomando diezmo de sus burócratas para llevarlo a sus fondos. Bueno, ella transigió, dejó que esta costumbre sucediera y mira que se ha le ha dolido mucho y se ha arrepentido mucho y en cada entrevista que le hicieron se lo recordaron y siempre dijo lo mismo. Pues sí, pero no me lo quedé. Sí, no lo haría ahorita. Por eso le deseo toda la fuerza sin perder eso, su maravillosa modestia, su respeto y su cariño por la gente, que tenga un gran éxito y que cambie a este Estado de México que se lo merece. Y se lo merece y se lo merece porque fue a votar por ella en las urnas. Mira, termino con esto, Vicente, es que era apabullante los medios comerciales del Estado y los nacionales a favor del PRI. Era impresionante. Hubo un momento en donde se evidenció de manera flagrante. Cuando sale esta investigación de Teresa Montaño, que revela que Alejandra del Moral participó, estuvo involucrada en una estafa de 5 mil millones de pesos, no salió en casi ningún medio nacional y mucho menos del Estado de México. Dices, bueno, están comprados, obviamente están pagados por la campaña PRI. Bueno, aún con eso, la gente que salió a votar en el Estado de México por Delfina lo hizo por su conexión emocional con Morena y con Delfina. Yo nada más voy a decir algo desde mi corazón, humildemente. Ya merecía el Estado de México, no solamente la alternancia, sino ser gobernado por una mujer. Una mujer que estoy seguro le pondrá atención al tema de los feminicidios. Porque el Estado de México se ha convertido en la capital, tristemente, en la capital de los feminicidios. Y ni una, ni una más. Desde aquí, con ese sentido, espero que tenga gran éxito la maestra Delfina. Y te agradezco mucho, Sabina Berman. Ya saben que encuentran a Sabina en Twitter, arroba Sabina Berman, que la pueden leer todos los domingos. Creo que todavía en el Universal. Mientras le permitan publicar sus columnas. Y obviamente en Canal 14, en Canal 11, con sus programas, sus entrevistas de largo aliento. Yo te mando un abrazo y nos whatsappeamos para vernos pronto. Nos vemos. Hasta luego, Vicente. Un placer. Cuídate. Sabina Berman, la querida Sabina Berman, hablando con nosotros sin censura. Y hoy, hoy llevan las riendas del programa las mujeres.